...que te está invitando, se me hace que unos chocolates o un caldo de res. ¡Ay, Dios santo! ¡Armandito! Buenas tardes, Edgar, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Aquí escuchándote y saludándote. ¡Ay, Armandito! Sigo esperando los chocolates, ¿eh? Edgar, ya en eso ando. Dice Vivi que también quiere chocolates. A Vivi también le vamos a llevar unos, para que rompa la dieta. No, Vivi no está a dieta, él ya es gordito así, así. Ah, de nacimiento. Ya sé. Y a la güerita, que no lo olvido también. Oye, la güera, de veras, ¿dónde anda la güera? ¿A qué hora está la güera? Acaba de salir, hermano, los sábados madrugas, bien temprano, aquí está ella, sale, se parece que le entrega cabina, le entrega cabina a Chano. Muy temprano, entonces. Sí, muy temprano, sí, sí. Madrugadora, pero bueno. ¡Oye, Armandito! ¿Qué onda, Edgar? Pues, ¿qué crees? Que Gloria Trevi y Alejandra Guzmán en concierto en Los Ángeles. Sí, no, y ya grabaron la rola, ¿eh, Edgar? ¿Vas a ir tú? No creo, Edgar, yo voy a ver, dijeron que iban a compartir de fans, pero yo la verdad, a mí me gusta mucho Alejandra. O sea, me gusta su voz, pero en realidad no estoy muy de acuerdo con todo eso. ¿Por qué? Porque ciertamente, pues, me voy muy mal, pero, o sea, Alejandra se está, le está pidiendo ayuda a Gloria. ¡Ay, hermanito! Esga, Alejandra no está vendiendo. Bueno. Alejandra no está llenando auditorios. No trae productor... Fuerte. Bueno, no trae disco, no trae nada. Se quedó enfrascada, pero pues, con Gloria le va a ir muy bien. Mira, Armandito, vienes filoso. No, la verdad es que sí, mira, vi un video de las dos que hablan, donde se respetan las dos y se comentan, ¿no? Que son amigas o rivales y estas cosas. La verdad, te voy a decir una cosa, a mí Alejandra me encanta y Gloria Atrevi también me puede encantar. Las dos, en su momento, fueron un boom muy fuerte, cada quien en su género, en su estilo, y hoy por hoy, las dos veteranas están juntadas y yo creo que va a ser un éxito. Y si hacen una gira juntas, les va a ir muy bien. Sí, aparte que es lo de hoy, ya de repente se están juntando. Sí. ¿Verdad? Pero eso habla muy bien de Gloria, ¿eh? Sí, totalmente. Porque en algún tiempo, ¿recuerdas cómo Alejandra se portó de mamoncita con Gloria? Sí. Y eso, Gloria cuando salió a ver su problema, dijo que ella iba a darles que que estaba con Guante Blanco a todo el mundo. Y lo está haciendo y le está yendo muy bien. Y lo hizo, y lo hizo muy bien. Así es, o sea. Para eso más que nada te hablaba, a ver si sabías la nota de la semana. Oye, pues es que, Armandito, por favor, ¿con quién estás hablando? No, es que aquí, aquí pues sí estoy impresionado, ¿verdad? Va a ser algo bueno porque las dos son muy buenas. Sí, la verdad, sí, ¿eh? Pues dije, tengo que hablarle antes de su programa de espectáculos, El Azagón. Órale, pues. Armandito, pues muchas gracias y sigo esperando el chocolatito, ¿eh? Ok, Edgar, un abrazo y ya. Antes de la noche, bueno. Ah, bueno, pues está bueno. Ok. Ok. Ok, un abrazo. Armandito, cuídate mucho. Pero ya cuál deste İn住民, no seúe dentro de todo el aspecto, Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos.